Rousseff no está sola. En una entrevista a la agencia France Presse, el ministro de Justicia José Eduardo Cardoso habló del escándalo que afecta a la estatal petrolera Petrobras. El ministro afirmó que la lucha contra la corrupción está pasando de ser una política de gobierno a una política de Estado. Cardoso se mostró tranquilizador acerca de las dificultades políticas que enfrenta el gobierno. Cuando conoces a la presidenta Dilma Rousseff y la firma esa que tiene a garantizar la libertad plena para investigar a las instituciones, no hay razón para preocuparse. Por su parte, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva defendió también a la presidenta. El exmandatario aseguró que la corrupción en Petrobras no fue generalizada. Dilma es alguien que se comprometió con nuestro partido y sabemos que la derecha quiere sacarla por otra razón, lo que significa que la derecha quiere sacarla al gobierno del pueblo y tendremos que tomar las calles para protestar muy a menudo. Petrobras se encuentra sumergida en un escándalo de fraudes, sobornos y lavado de dinero considerado el mayor de la historia del país, que le costó pérdidas millonarias. Según las investigaciones, en una década se movieron a través de esta trama de corrupción unos 4.000 millones de dólares.